La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo presentó el primer libro que edita en inglés para bachillerato, el cual está acorde al contexto local de la comunidad universitaria y de la región. Se llevó a cabo la presentación de Make It Real Junior, primer libro de inglés editado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y cuyo contenido es acorde al contexto local de la comunidad universitaria y de la región. El objetivo del texto es promover las competencias lingüísticas de la comunidad estudiantil de nivel bachillerato. En conferencia de prensa, el rector Humberto Veras Godoy dio a conocer que con la edición de este material se pretende contribuir con lo estipulado en el modelo académico de la universidad, el cual establece la formación del alumnado en lenguas extranjeras. Para reforzar el conocimiento, se cuenta con una plataforma en línea, así como un disco compacto con material de soporte que permitirá incrementar el nivel de aprovechamiento. Con información de redacción e imágenes de Omar Vargas, para síntesis Hidalgo, esto fue un corte informativo con los hechos acontecidos más importantes en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de síntesis Hidalgo.